Siempre extraño el rayo de tus ojos, los míos, porque están robos en el rumbo, a mí me hace llorar Los besos son por tus locos, mi corazón contra el brazo, aunque me hagas daño Siempre extraño el rayo de tus ojos, los míos, porque están robos en el rumbo, a mí me hace llorar Los besos son por tus locos, mi corazón contra el rato, aunque me hagas daño no te puedo dejar Los recuerdos de tu piel, las veces besándote, después tomamos café o si quieres que son té Ese agua y sabor a mí, no olvido ese perfume, pero ella sí lo hice y después no la volví a ver Llevo días esperando tu llegada, esa mirada de diablo y tu sonrisa iluminada Ahora entiendo por qué no me contestabas, no tendrías mis llamadas, es que yo era el que sobraba Pero no te preocupes, no pasa nada, disfruta lo que extrañabas porque estás acostumbrada Ya sé que no tengo lana, pero por ti le chingaba, me encanta como fumaba Y se fue como si nada, la que fue inspiración para subir una canción Se volvió una daga y ahora debo desaclarla, espero que sea mejor para que no me extrañes Sabes que no soy el mismo, una vez que me dañes, Z siempre me acompaña Y eso hace que no se calle, le agradezco a él, que sea quien me acompañe En la tarde sentado, abrazando mi cobija, con un troll y una peli Esperando a que le liga, me da suena el micro Y están las palomitas, pero de qué sirve, si soy el único en la cita Mira, llevo tiempo pensando, no te quiero lastimar, pero conocí a alguien más Lo siento, pero no puedo seguir contigo Y no es que no te quiera, pero es complicado Siempre extraño el brillo de tus ojos, los míos por ti están rojos El humo, mami, me hace llorar Los besos son puto flojos, mi corazón encuentra roto Aunque me hagas daño, no te puedo dejar Los recuerdos de tu piel, las veces besándote Después tomamos café, o si quieres que son té Esa pizza por a mí, no olvides el perfume Pero ella sí lo hice, después no la vuelve a ver Siempre extraño el brillo de tus ojos, los míos por ti están rojos El humo, mami, me hace llorar Los besos son puto flojos, mi corazón encuentra roto Aunque me hagas daño, no te puedo dejar Los recuerdos de tu piel, las veces besándote Después tomamos café, o si quieres que son té Esa pizza por a mí, no olvides el perfume Pero ella sí lo hice, después no la vuelve a ver